¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Light3 Bueno, nos quedamos con la idea de esa. Ahorita todavía no lo voy a avanzar de primero con segundas cosas Y para que primero... Ah, de la mano segura Y básicamente... Primero voy a acabar una parte, luego me iré con la otra Y ya está Básicamente eso tiene que ser muy fuerte Y ya está Y ya está Se vienen adelante Y esta serie Ya la iré desarrollando Ya más o menos tengo una idea Y todo Más o menos al que me van a mostrar que esto se sube Y ya Pero para empezar ahorita Pero esto me va a mostrar que esto Simplemente ahorita hay que estar así En la descripción de mi cosita Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Había una armadura pero no de sistema No sé si creo que la vieron donde está diseñando La armadura era así como Como si parecía a la de Hayley Pero era así que se descargaba y todo No sé cuándo quedó, se cubrió el daño y todo Pero cada que tuviera daño y todo Se disminuía la carga de la de Hayley Voy a coleccionar armaduras y todo eso Que van a estar en la parte superior de mi casa Obviamente va a ser la principal Va a ser mi prioridad conseguirla también Ahorita un sueñito para que se haga de día Porque con eso sí es muy oscuro y casi me queda de esto Voy a ir de aquí adentro porque me gusta de raro los cristales Por otro lado arriba, ya está, cerrado Y ahorita me sigo organizando para ver que más voy a hacer aquí Ya a ver si me quedo sin material este Parece que... Este se me olvidó... Me olvidó todo eso Para los marcos así Lo iré poniendo Voy a ir de aquí Ay, caray No estoy escuchando una música Es que como que... Tarda Ay, no con que no... No quiero que... Yo tengo que comprar una capturadora para que... Oh, lo grabamos con el OBS aquí ahora, voy a ver cómo se lo desea, o sea, si encaja en el comienzo todo, no sé si es cierto, después de que se escuche como unos 2 segundos o no, te retraso, o sea, como si trajiera lag, como si estuviera en un carro, si me entienden, pero pues ya, a ver ahora aquí, ya si con el OBS es igual y así, voy a tener que tener la base, ya para luego, como se llama, irle aventajando más, o sea, como les podría decir, va a quedar primero los marcos hechos, si me entienden, ya luego de poner los marcos, este, ahora si va a empezar toda la estructura de arriba y así, esto es lo que se puede comentar, 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 lo que se puede poner entre aquí y así, va a ser, pero nada más para probar cosas, y de que se dan bien la casa, o así, porque también no las quiero fabricar, y que el logo ya, no me lo he hecho, porque es, puede tomar la perspectiva que tengo, ¿no?, y, aunque no lo he hecho el diseño. Ya, pues, a ver ahora, ¿qué pasa? ¿He hecho esto? El primer es el procedimiento. La, es una, es una, es una, es una. ¿Me he hecho cuando las cosas se lesionan? ¡No, ya no se han llegado! ¡No se han llegado! Tengo ganas de hacer un segundo de pantalla Ah, pues mira. Ya no sé si yo tengo un segundo de este próximo de noche Dicho en el segundo de la primera Dicho en el segundo de la primera Dicho en el segundo que tiene la forma Reflexo todo Ah, no creo eh Es un ejército Pues lo que me cuesta esta gráfica Una RX Es un gráfico de 1800X Que a lo mejor me lo podrían hacer Alcáreo, no sé Eh, a lo mejor es de 7800 Y 7900 Porque tienen un gráfico Que pueden hacer RX Pero te digo, no sé como anden ahí A reistraerse Un gráfico de Minecraft este Que estaría viendo igual O que no No sé Que dicen que Le falta algo Ay, me dijo No sé Hace cuenta que esas gráficas lo que vienen es que Si son económicos Pero Hace envidia Para traer rayos No sé lo que trae Si Si Bueno Hace clic Para traer Es un gráfico Es un gráfico Pero Lo malo es que son muy caros Bueno Ahorita Esta no me sale tan cara Me ahorre 2.000 pesos Es un gráfico Y Un gráfico Que No se Te 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 lo que me refiero aquí de abrirla pues es el empaque, tengo la ilusión de hecho tengo la ilusión de armar para que ahorita les voy a hablar de todo tipo de cosas para que no se vean así como que a pesar de que no se vea todo tipo de cosas de hecho esto es un buen momento básicamente ahorita pues estoy aquí relajado todavía no empieza así del todo el siniestro ahorita apenas como quien dice soy un explorador nuevo estoy apenas empezando no tengo experiencia en este mundo así que pues por ahora puedo relajarme era no mai esto es la calidad del trastorno de rayos árboles, colores, cielo lo que siempre me he querido de hace bien ratos años ahorita seguí ya en los ocho años así que ya pues ya tengo la oportunidad pues de seguir no, ocho o nueve años yo creo nueve y diez, yo creo hasta los diez eh diez yo creo todo lo que siempre soñé y aquí ya no tengo la palma de mi mano que tengo la ilusión de armar una pc con los siguientes componentes de la palma de mi mano si no una roca placa este que se verá gráfica case también es el gabinete ventiladores y se ven ahí de esa marca pero no, muchos me los vian líos, me los vian maltex los que se unen, están imantados pues y una fuente de poder ay la creo que es una susurroctor, algo así creo que se me hace bueno para hacer esa fuente es una chulada tiene pantalla feo, ah un enfriamiento líquido con pantalla con esos grandototes de 8000 bolas 10.000 baras máximo así lo que metí a ver si no es que es así de topa de dama así unos 100k a la neta aunque se debe de estar 5k pero de hecho con esta creo que gaste con unos 40k unos 40k a ver si no es que es un 50k si cuando la gente se lo controla el otro de la cara que la gente no es que no es en el otro de la cara el otro de la cara es que te estaba así por si no era el otro de la cara y ahora el M2 Ah, y tengo también ya las de poner un M2 de los de cuarta generación. No me acuerdo bien, pero no creo que tenían el doble que los de cuarta generación. Eso sí, son muy calientes, así que ese, ya se le empiezo a poner un disipadero. Hace tiempo me tope acá en el Amazon, este, un disipadero así, un disipadero así, un radiador así chiquitito. Un radiador así que se le empiezo a poner un disipadero así que se le empiezo a poner un disipadero así que se le empiezo a poner un disipadero. Voy a ver primero cómo queda y si no me gusta, pues lo remuevo un poquito de esa tierra y la muevo para la frente. Ya, ya tengo ganas de ganar una pesadera. Esa, pues, la voy a dejar allí porque fue lo que me gustó. O sea, no la voy a arrumbrar ni nada, sino que la otra pared es más simple. O simplemente así como revelarla, no sé. O sea, aquí en familia, ¿eh? No, no sé. Ah, está bien, mi golpe la puerta puede hacer una pesadera. Vamos a ver que tenemos, tenemos unos suscriptores, monisticos, también un cero. Yo creo que sí, pasó una rica, está bien bien. Pasaba algo así, yo creo que no. No, yo estoy bien a hacer eso. De vez en cuando, así, como, sorteados. O sea, da lo mejor para que todos tengan algo ahí así. este no una pesca si no es un complemento ya pero nada esta muy dificil eso segunda el dinero tambien todo cuesta no es gratis y aparte pues no se que estoy iniciando en este y tengo que ser paciente aqui pero por lo tanto ahorita lo que me parece aqui es mas disfrutar y jugar yo siempre había tenido todo esto de poder jugar asi con doscientos mods mas de doscientos no se ve texturas jaders ah buenos fps etc pero aqui yo creo que voy a tomar todo esto porque para que lo tengo muy dificil pero este es un gran problema que lo tiene que despertar ahhh si no queda bien como yo quiero espero algún día poder disfrutar de eso yo digo de así de armar una topa de llave si tienes que sacrificar, yo ya sé que no se pueden tener guampas con usuarios bueno, muchas cosas a la vez pues obtienes una cosa, pierdes otra no se puede toda la cosa en esta línea tienes que hacer sacrificios y pues y a veces si no, suenan curarles y todos los sacrificios pero pues... que se me hace a lo que quieras hace tener que lo que... que ha vivido por alguien más o sea... tener cosas o hacer cosas a lo que me refiero a lo que me refiero aquí voy a quedar así otra puertita porque están... voy a ver como quedan creo que ya no se me refiero a ver cómo va a estar esta cosa y ya... y ya... como no se me refiero pues ya lo ha sido esto bueno... tenemos duración de... 25 minutos máximo... 40 como el primerito bueno... que se acuerde ahora tengo los juegos pero ahí ya estaré así y ahorita... pues ya este... eso como quien dice se lo están viendo pero pues... estoy en ventajando más obviamente pues si me voy a cambiar y así me va a tocar pues en que ocupe dinero en que ocupe dinero nooo... para... mis cosas suceden en que... los juegos ni nada de eso bueno también pero... ahorita no tengo la posibilidad si yo... ahorita ya compro lo que quería ya tengo lo que quiero la PC que tengo los componentes que quiera este... no... ya lo que me lo quiero es de la universidad y que tengo la... punta para el título la letra de tener porque... me voy a monetizar y yo de aquí no puedo dar mi título pero... es mucho dinero que me va a costar mirad como no recibí P.K el mayor R.O.C. y eso que me... pero miren lo tengo encima de... 8 8 vale... ahorita nos comen lecho para mantener el minuto ahhh 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 son unas pilas que hay un personaje que hay un personaje que... que hay más las pilas que me aplique más yo que déjame a ver mientras aquí es el tercero cómo queda esto así y luego dejame ver ahhh que me invitó para que quede aquí todo recto con la urna de esta ahhh Voy a bajar o rebajar unas cosillas, voy a emplear también así el frente, yo creo que tengo que hacer con caminos así de tierra por dentro, para que tenga ese modo de decoración de las alcocianas, como un tipo de caminos así no de piedras, pero es un tipo de piedras no sé, no me acuerdo, pero si está, entonces voy a poner así como caminos así como de piedra vamos, ya unas cosas a ver, casi el aire libre, porque vas a ver como de pared dentro, y rebajándolo y ya, no macho, pues se ve aquí la noche, acá no, esa radio que se ve de un lado, que ya no se vio, se van a irnos tanto, a la isla afloatante que tengo una para atrás, ahhh, pero falta irles florales, me voy a falta, de hecho voy a ver como le hago, ay como se vio, es que quiero meter mods, pero me salen errores, quiero ver como se soluciona, que también para incrementar los FPS, creo que hay un mod que optimiza más, igual hay otro de que que me he dicho, que es la que me he hecho, no me hace tanto riesgo, o sea, ahorita lo que me ha hecho, es un tipo de opción del nivel de distancia, ya lo tengo, y voy un desprende, ¿Qué es eso? Esta con la 3567 y a una y a una y a una y con la pistola y a una 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 y y y que es mejor que se vea 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 no se vea bueno eso ha sido todo por hoy por este gameplay muchas gracias No se olviden de seguirme, suscribirse Tanto en Youtube Como TikTok y Twitch No se olviden de dejar ese Buen like Al final del video Espero pronto verlos por aquí En un nuevo video para el canal Y muchas gracias en serio se les agradece Gracias, gracias, gracias Adiós, se cuidan y bye Chao